¡Suscríbete al canal! Para todas las personas que están en sus casas, por supuesto, ¿no? Para los mayores de edad, para todas aquellas personas que ya están prendidas a las pantallas a nivel nacional de lo que es la primera de ATV. Explíquenos, por favor, la importancia, querida Delcy, de consumir lo que es colágeno hidrolizado. Así es, ¿quién quiere tener una piel bien cuidada y, por supuesto, rejuvenecer y, prácticamente, prevenir un envejecimiento prematuro? Por supuesto, Promo TV te trae lo que es el colágeno hidrolizado prácticamente con sabor frutos rojos. A nivel nacional, por supuesto, usted lo puede tener cada familia porque el cuidado importante de nuestro cabello, de nuestras uñas, de nuestro sistema inmunológico, sobre todo, hay que tomar lo que, por supuesto, es colágeno hidrolizado. Claro que sí, mis amigos, un suplemento alimenticio para todos nosotros. Yo le decía también, por supuesto, antes de entrar al aire, que normalmente la universidad también un poquito me agobia, ¿no? En el tema de horarios también, entonces, a veces uno no llega a dormir muy bien como universitario. Y es importante tener, por supuesto, un aliado importante en nuestra rutina y, por supuesto, también en nuestra alimentación. Y qué mejor manera de acompañar, tal vez, una dieta estricta de suplementos alimenticios de lo que sea de la mano de Promo TV con colágeno. Claro que sí, Promo TV, lo que es el colágeno hidrolizado, tiene lo que es el correspondiente pedido a nivel nacional. Santa Cruz lo puede tener, La Paz, Oruro, a los números 713-01200 para que usted lo obtenga. Y, por supuesto, nosotros no venimos con las manos vacías porque tenemos promociones espectaculares para que tú apruebes. Y, sobre todo, te va a encantar el saborcito riquísimo que tiene el colágeno hidrolizado. Claro que sí, aparte de que hablamos de muchas ventajas, ¿verdad, querida Delsi? Hablamos, por supuesto, del rejuvenecimiento, hablamos del cuidado de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestras uñas. Y, por supuesto, Promo TV hoy nos trae una promoción increíble, no solamente para nosotros, sino para toda la familia que está, por supuesto, en casa viéndonos. Coménteme cuál es la promoción que tiene Promo TV en esta mañana. En esta mañana tenemos la promoción inmensa, digo yo, y contenta de darlo a todos ustedes, por supuesto, por la compra de dos practicos de lo que es el colágeno. El tercero automáticamente, usted que está en casa, se lleva automáticamente gratis. Y para todas las familias, sí recargo algunos porque nosotros queremos cuidar la salud. Y Promo TV siempre pensando en todas las familias. Adiós dolor, podemos decir, Israel. Adiós dolor porque nadie tiene que estar con dolor. No es normal que se tenga dolor y cuidemos nuestra salud y de todos los intereses de nuestra familia. Claro que sí, mis amigos. Hay envíos a nivel nacional, Delsi. Correcto. Los números están en pie de pantalla. Y repetimos también nuevamente al número 713-01200 para que tú prácticamente tengas esta mega promoción de los tres practicos que te va a gastar para los tres meses. Y sabes que en los días tú vas a sentir los cambios prácticamente importantes y sobre todo sorprendentes para que tú pierdas ya lo que es la energía y, por supuesto, revuelva todas las actividades y con buena actitud para que las actividades digan. Claro que sí. Muchas gracias, Delsi, por la visita y, por supuesto, a nuestros amigos de Promo TV por estar esta mañana con nosotros. Así que ya saben ustedes, mis amigos, por supuesto, a contactarse ya con Promo TV y adquirir este producto estrella con una promoción increíble. Muchas gracias, Delsi. Gracias, Israel, y venimos con más promociones en estos días para todos ustedes, por supuesto, de la empresa Promo TV. Claro que sí, mis amigos, y hasta la mañana tenemos excelentes consejos junto con Yanina. Adelante, Yanina.